Nosotros, desde Miranda, que es el estado vanguardia de la libertad y la democracia en Venezuela, nunca nos vamos a rendir hasta liberar a nuestro país, hasta tener un país de progreso y de futuro. Una democracia de progreso y de futuro, y esa va a ser nuestra tarea titánica. Desde hoy, en todos los municipios del país, en todos nuestros pueblos y todos nuestros caseríos. Ese es el reto nuestro. Y con esto finalizo. Nosotros no tenemos nada que celebrar el día de hoy. Ayer, unos resultados. Yo quiero también agradecer y reconocer el trabajo del partido Un Nuevo Tiempo y de su candidato José Luis Rodríguez, aquí en Miranda. He hablado con algunos de ellos durante la mañana de hoy. Las puertas de toda esta alianza están totalmente abiertas a ustedes. Estamos esperando a que se incorporen. Seguramente el día de hoy lo harán. Aquí somos todos una familia. Y ya los pasados pisados. Tenemos que ir hacia adelante con grandeza y también con fortaleza, pero también con humildad al mismo tiempo. No es momento de celebrar nada. Este país está destruido. Nuestro reto es rescatar. Pero no solamente la parte física, sino la parte espiritual, la parte moral de nuestro pueblo.